Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego que se llama Uniduni Es un videojuego, esto también, de otra desarrolladora de Brasil, llevamos bastantes juegos seguidos de Brasil Esta desarrolladora se llama... se llama Clubs Game Studio Este videojuego Uniduni dice que es inspirado en los clásicos Una aventura animada de plataformas que celebra los lazos de amistad Reúne a un amigo y supere niveles hechos a mano juntos o desafíate a ti mismo solo para demostrar tus habilidades Lo chévere de Uniduni es que es un juego que se puede jugar a través de Play Together en Steam Entonces se puede jugar dos personas o una sola Este juego va a salir en el transcurso de este año, 2023 No hay una fecha específica o algún trimestre, por el momento no Pero realmente se ve muy bonito Esto... el juego tiene... no sé por qué Por un momento se me vino a la cabeza un poquito Pokémon Pero bueno, pues vamos a jugarlo a ver de qué se trata la demo Esto... vamos a darle aquí Y dice que... selección de jugador Player 1, Player 2, Player 1, Player 2... no pues... Solo Player 1, pero... Me sale como si fuera obligado uno a dos jugadores, solo un jugador Solo... ah ok, o sea se puede Play Together pero también se puede en el mismo computador Con teclado los dos compartidos, con control Eh... con... control y teclado Y con dos controles Aquí le voy a dar solo un jugador A ver qué pasa A ver, jugador 1, jugador... ah... o sea me da los controles Si juego yo solo me da los controles del jugador 2 Es lo que entiendo Bueno, pues vamos a ver cómo nos va porque... Siempre sería muy complicado manejar dos jugadores O sea dos... Vamos Duny, no seas floja Ya estamos en la temporada del Guaraná Pero Duny, sabes que no debemos Arda nos regañará de nuevo No seas pesimista No será tan malo ¿Y qué sucede con las leyendas? Si fueran ciertas la última vez no habría sido perfecta Mmm... ¡Vamos! Bueno, vamos a ver qué hacen ellos Sigo creyendo que nuestro rey nos está protegiendo de alguna manera Ok Si efectivamente manejo a los dos con el mismo control Tremendo Trae a Duny y ve a hablar conmigo Ok, no te metas en problemas Ahí están los dos Pues ahí ya estamos los dos ¿Puedo saber a dónde crees que vas? Pues... ¡Vamos, vejistorio! ¿Esto nuevamente? Como que no los quiere dejar salir Por las barbas del rey Momo Esta es la última vez que te lo digo Está prohibido salir del pueblo Esa es la ley Esto es peligroso afuera Te dije que esto pasaría, Uni La cara que hace Ok, entonces No podemos por ahí Entonces vamos Ah, puedo estar Puedo subirme Ah, puedo subirme y así Y así manejar a uno A los dos personajes Más fácil Sí, o eso aparece Uy, no Ah, no Porque ahí se golpean Por eso es que no me queda tan difícil A ver Vamos, compitamos de nuevo ¿Quieres? ¿En qué? Pues sí, ok ¿En qué? Parece que en verdad No hay ninguna competencia A ver Vamos para allá A ver ¿Qué nos tiene para decirnos este? Ojalá pudiera ser una heroína Oink Tienes que tener cuidado A ver ¿Puedo saltar aquí o no? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eso! Muestras gratis A ver Mira mi nuevo Digo, receta Te haré una nueva Disfruta una muestra gratis Ok ¿Ya me la dio? Sí, parece que ya me la dio Ah, sí, ahí la llevamos ¿Pero para qué será? A ver Volvemos con este castor Mira mi lindo Lindo sombrero Ok ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? Nos escapamos de la ciudad ¡Alto! ¿Qué es esto? Es una torta muy sospechosa Supongo que puedo confiar en ti esta vez Lo que no te mata Te hace ser más fuerte Ok Como que Se durmió Y nos Bueno Nos Ya podemos ir libres Venga Venga Súbase Súbase A mí Eso Ah, ya entendí Si Ah, y si la uso A ella Saltando Ay Qué chévere Claro Es full estrategia Por ejemplo Uno tiene que saltar Y la otra Claro O si no ¿Cómo? Ok Ok A ver Eso ¿Qué dice acá? Llevar a un amigo Te harán ir más lento Ah, ok De razón Que ellos Van más lento Cuando Claro Tiene sentido A ver Ahí está Lo logramos Vámonos Si es difícil manejar Los dos Los dos personajes Con los El juego Si requiere Que se jueguen Se juegue Entre dos Algunas veces Puedes empujar Los obstáculos Ok Bueno Esto me va a entender Que primero Debemos Recoger Estas de acá abajo Y ahora Lo que Debemos hacer Es Que uno de ellos Se suba Porque los dos No creo que puedan Saltar a la vez O sea Si no No A ver Si Exacto No Ah Ya entendí Lo que Puedo hacer La idea La idea es Empujar el bloque Para que ella Se pueda subir Ok Ok Siempre es complicado Manejar dos personajes Así pero Pero a la final Se puede Bueno Aquí como Ok Ok Vamos bien Si es de Es de Mucho trabajo En equipo Este juego O sea Realmente Está muy bonito En cuanto a eso Uy Aquí Que Eso Vámonos Y Si requiere Un control Interesante De las manos Para poder Hacerse Como uno Quiere Sostener ¿Qué? Sostener El botón De brinco Te dejará Ir más alto ¿Dónde dice? Ah Si O sea Tenerlo Un poco Más Tiempo Claro Bueno La idea Es aquí Saltar Entre los Dos Eso Ahora Corremos Esto Tan chévere Es Full Compañerismo Full Trabajo En equipo Más Plataformero Pero en el sentido Como de Pues de De recoger Las cosas Y acá ¿Qué? Acá no se puede Por más Que quisiéramos Ah Ya sé Que toca hacer Ya sé O sea Hay que saltar Bien alto Y despichar Esa plataforma Para que Nuestro amigo De abajo Pueda subir Listo Vamos No Está muy Hermoso Manteniendo Presionar El botón De abajo Y saltando Te lleva Por algunas Plataformas ¿Cómo? Tiene Presionado El botón De abajo Y saltando Te lleva Algunas Plataformas No Entendí Eso Vamos A ver A hacer Esto Entiendo Para Ay Con eso Abre la llave Pero Aquí Hay que Hay que Hacer Que ella Recoja Todo Y ahí Si Me gusta De mal La musiquita Hay un Enemigo Debo admitir Que ambos Son muy Valientes Abandonar Descuidamente Tu pueblo Protegido Y enfrentar El peligro Ambos Podrían ser Muy útiles De hecho Todos deben Someterse A mi Poder Que bicho Tan raro Ay no Dios Que va a Hacer No Permitir Esto Deja Estas Criaturas Solas Que Solas No Mata Atreves A interferir En Me Hechizo Viejo Pensé Que me Ha Ocupado De Ti La Última Vez Ay Nos Convirtió En Unos Bichos Raros Ahora Mientras Siga Respirando Sabes Que Todo Será Mío Pagarás Por Esto Nos Hice Unas Caras Re Raras Puedes Dirigirte A mi Como Mentor Me Gusta La Música Del Juego Y Me Gusta Mucho El Los Grafiquitos Gasta El Último De mi Poder Para Romperlo Como Compartes Algo De Poder De Mal Solo Tú Puedes Detenerlo Pero Primero Debes A ver Cómo Surgió Esto A nos Va A contar Una Historia Mal Vivía En El Mismo Pueblo Que Tú Era Un Niño Muy Perspicaz Y Tranquilo Como Era Un Poco Diferente A Los Demás Se Sentía Solo Y Aislado Ojalá Hubiera Notado Sus Sentimientos Antes Pero No Podemos Cambiar El Pasado Ese Sentimiento Que Tenía Fue Creciendo Poco A Poco A Medida Que Pasaba El Tiempo Poco A Poco Sus Sentimientos Cambiaron Ni Él También Su Corazón Se Volvió Pesado Y Sus Acciones Imprudentes Mal Ahora Creía Que El Mundo Tenía Que Pagarle Y Rumpió En La Sala Sagrada De La Aldea En Busca De Poder Allí Se Guardaba El Objeto Que Protegió Nuestros Hogares Durante Generaciones El Cristal De Zeonita Un Artefacto Mágico Capaz De Amplificar Los Sentimientos Un Objeto Poderoso Que No Debería Haber Caído En Las Manos Equivocadas El Cristal Reverberó Sus Sentimientos Ominosos Y Le Otorgó Un Gran Poder Mal Se Fusionó Con La Joya Y Cambió Su Propia Naturaleza El Que Una Vez Conocimos Está Ahora Perdido Dentro De Un Villano Mal Se Sintió Con Derecho A Someter A Los Que Una Vez Fueron Sus Iguales Al Era El Rey Transformándolos En Versiones Corruptas De Sí Mismos Sin Embargo Aquellos Con Un Corazón Verdadero Verdaderamente Puro Pueden Resistir El Hechizo Solo Ellos Pueden Devolver Amal A Su Verdadero Ser Ok Selección De Fase ¿Cuál Sería? Gran Bosque Pantanon Rosso Colina Ande Volcano Furio Ah O sea Solo Puedo Seleccionar Una Fase ¿Y Gran Bosque No Era El Que Estábamos Haciendo Ahorita Ah No Hasta Ahora Lo Estamos Haciendo A ver Hasta Cuántos Niveles Nos Dejan Probar Tan Chistosos Que Quedaron Ahora Ellos A ver ¿Qué Hace Esto Ah Ok 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 Ya debe Saltar Cuando Él ¡Ay No! Ahora Hágale Usted Bueno No es necesario Saltar Solo es Ah No Si Si Hay Que Saltar Ay Que Bien Ahora Él Se Mete Y Ella Es la Que Tiene Que A ver Eso Uy Recogimos Todas Que Bien Ah Tan Chévere El Puzzle Va Por Por Tiempos Ay Que Chévere Que Chévere O sea Va Por Tiempo O sea Sirve Para Speed Runear Ay No 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 Uy No Acá Si Está Muy Difícil ¿Por Qué Porque Hay Que Manejar Y Ahora A ver Uy 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 Lo 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 Logré Uy Claro Mira El récord Es en 25 Segundos No Me Ay No 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 Pensé Que No 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 Voy a tocar Primero y con uno A ver Agarre todo No Niña Cuidado Uy Listo Y ahora Si con El Puedo Pasar Eso Tremendo El juego Tiene Muchas Cositas Interesantes Ay Qué Chévere Ah Pero Entiendo Ah Pero Se puede Empujarla Esta Que La vaya Empujando Y que Ya La Vaya Ah Hay Que Agarrar Esa Llave Hay Que Golpear Eso Y Aparte Mover La Llave Ah Claro Hay que Atraparla Hay que Agarrar La llave Que Hay Allá Ah Sí Bien 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 Vamos No Para Que Sube Tonto Ay Qué Bien Uy También Acá Me Moré Bastante Aunque Me Salió De Plata No Me Joda A ver Comencemos Con Ella Ay No 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 Ay No No A ver No 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 Y aquí Qué Con cuál Es con la Que me Vaso Para Asaltar Bien Listo Ahora Necesito Llegar Lo Mismo Pero Con Este Muñequito Tengo Que Esperar Tengo Que Esperar Tengo Que Esperar Eso Cuánto Tiempo Era Aquí 25 Segundos Y Mínimo Dos Muertes Y Hay Qué Ah Hay que usar la pelota Para agarrar Para agarrar Qué Ay No Para agarrarlas Ah No 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 Pueden Agarrar Entonces No Se Cual Ay No Me Diga Que Hay un Límite De muerte Ah No Eh Ave María Pero Por qué No 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 Y aquí Qué Ah Para Primer 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 Botón Ah Esa Era La Clave De la Pelota Esa O sea Primer El Botón Para Poder Pasar Si Yo Viera Saber Del Príncipe Solo Era Ay Más Pendejo Y aquí Qué Bueno Primero Agarremos Las de Aquí Arriba Ah Ah Ay Casi No La Maté A ver No Pero No Pero no Calculo Bien A ver Eso Era lo Que yo Buscaba Y ahora Hay que Pasarla Por No Casi No Es que Tengo Que Esperar Que Este Más Bajito Ay No Que Hice Porque No Me Esperé A ver Ahí Ahí va Ay No La Espechar Ay La Aplastó Eso Si Está Tremendo Ahora Tengo Es que Lanzarla Con Ay Ush La Devolvió No Está Difícil No Ay Salte Niña No Es que La idea No es que Ya quede Sobre La Superficie Sino Que Ya Lo Pueda Traspasar Eso Ay No Casi Que Pasó Mal Cálculo No Otra Vez Quedó Toda Tontada Casi 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 Ahí No Cálculo Otra Vez No Otra Vez Y Les Digo Que Está Difícil Este Nivel Eh No A veces Porque Me adelanto Muchas veces Porque Espero Demasiado No No Esta vez Ahí Si se Cerró Esa Vaina Eh Otra Vez No Y lo Pero Es que Después Tengo Que Pasar Al Otro Ay Pero ¿Por qué? ¿Cuánta potencia Entonces Necesita Esto? Ay Por fin Ahora Ahora es Él Que Tiene Que No Vamos Vamos Yo sé Que Se Puede No Por un Poquito Ay Otra Vez Esperé Demasiado Eso Ay Por fin Ah Hay 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 que Recoger La ¿Qué? Ya Listo 20 Muertes 20 veces Me morí Ix Tremenda No ¿Qué es Esto? Ah Ya Entendí Bueno Ahí ya Recogí Las 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 Moritas Pero Ahora Hay Hay que Lanzarme Ay No Si está Complicado Ay Hay que Recoger La llave De allá No me Ha fijado Y Siempre Es Complicado Manejar Dos Pero ¿Por qué No agarro La llave? Ah Ya sé Que es lo que Hay que hacer Eso está Muy complicado Tiene que Primero Abrirla Al otro lado O sea Tiene que Él Llegar Y hacer Eso Y ahora Él Debe Controlarla A ella De que Agarre La llave No La Mato Ay Ay Esa musiquita Está muy Chévere Eso Listo Ahora Ay no Ahora Ya tiene que Salir Volando Donde Donde Se caiga Con la Llave Volvemos A perder La Llave Uy No Ay el otro Pendejo Ahí se Cae No No Eso Si Ser De Malas Eso Eso Ya Ya Yo no me voy a poner a agarrar las fresitas Lo siento I A ver A ver Como es este nivel A ver Primero Oprimimos esto Y eso abre un caminito Ah pero hay que mantenerlo oprimido Ok Entonces que uno de ellos nomas haga lo que falte Ah no Necesita ayuda Entonces Suba hacia acá Y vaya y recoja las fresas que hacen falta Abra la pelota Y ahora yo mando la pelota Hacia allá Ah no Ya entendí Hay que empujarla Ay no 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 hay que empujarla Que rebote Si Ay no Ay Pero si la puede agarrar con los cachitos incluso Ok No Pero ¿Cómo hacemos? Ay Me puede Me puede Matarla Ah Ah Ya sé que podría hacer Porque yo la podría sostener así Digamos Golpearla aquí A ver Veamos No No pero es que ya no se mueve por si sola A menos que yo la empuje No Está muy difícil hacer que rebote Hacia donde yo quiero Casi Ahí estuvo Casi No No A ver Vamos a hacer lo siguiente No pero no Ni rebotándola así Y no ¿Cómo hacemos ahí? Eso Eso era lo que yo quería No Y eso que le hice rebotar bastante Eso No No Ay Eso Ay no Yo debía caer Ok Sí Sí Rápido Rebótela Rebótela para arriba No O sea no Ni siquiera Él Intentando Rebotarla Se puede Pero miren La intento No Está muy complicada Esta parte Realmente Lo está Si es que La idea Es rebotarla ¿No? No Pero es que La empujo Busco Formas Eso Por fin Ay Por fin Por fin Dios mío Que complique De nivel Miren Supuestamente Se tenía que hacer En 45 segundos Alerta de jefe Ok ¿Qué hay que hacer Con este tipo? Así que Ustedes dos Vinieron a desafiarme Supongo que Conocéis al maestro ¿De quién? ¿El piedra, papel o tijera? ¿Y qué hay que hacer? O sea Los dos oprimimos Cortar, cortar Cortar y cortar Ok Elegimos Papel Y el Eligio Tijera O sea Que Pailas Te doblaré La mitad Ay no Pero que Este bicho ¿Qué? Ah Hay que elegir Rápidamente Una Elegimos No No Papel Uy Está Bien complicado Ay Otra Y otra vez El Eligio Papel Y es que Está Difícil O sea Hay que A ver si Con Papel No El Siempre Ah No Si Piedra Piedra Le gana El papel Ah Esa La Idea Como Que Necesito Esa Ayuda Que Esa Eso Que Perdí Bueno Vamos A intentar Comenzar Con Piedra Como Que Pesado Pues Estoy Haciendo El Movimiento Piedra Y piedra Ok Ah Es Cuando Me manda El Bicho A ver Piedra Le gana A tijera Bien Vamos Bien Sigamos Escogiendo Piedra Me gusta Mucho Piedra Cortar 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 Ah Ahí va a elegir Otra vez Tijera Ah Cuando Él da el mensaje Sabemos Que es lo que Va a elegir Deja Que te corten Pedacitos De nuevo Piedra Si 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 Vamos Vamos Te Doblaré A la mitad Eso Es Papel Entonces Vamos A elegir Rápido No Déjame Que te corte En pedacitos Ay No Cortar Cortar Y cortar Eso es De nuevo Tijera Yo Vale Ahí nos En tu En tu En tu Te encontrarás Con otros Oponentes Habilidosos Como Él Pero no Temáis Hijos Porque Traéis Esperanza Con Vosotros Ok Ok Pues Que chévere Derrotamos Al primer Jefe Del Juego Y Bueno Que no Nos va A dejar Ir Así Bueno Pues Amigos Era obvio Que hasta aquí Va a ser La demo Dice Que esperamos Que hayas Disfrutado Jugando Esta Versión De Uniduni Considere Agregar Nuestro Juego Solista Deseos De Steam Y Porque Eso Les Ayuda Mucho Dice Que la Versión Completa Uniduni Estará Disponible Muy Pronto En el 2022 Ah Sin embargo Pues A ver El juego No sale En el 2022 Incluso Va a salir Este Año Y No sé Que puedo Hacer Con Esto Ay Que chévere Podemos Jugar Volleyball Es Como Un minijuego Volleyball Pero Como Como Hacemos Sake Ahora Si Ahí Si Sake Así Es Para Jugar Volleyball Ay Que chévere Que chévere Es Para jugar Volleyball Bueno Amigos Pues Eso es Todo Muchas Gracias Por haberme Acompañado No olviden Dale Like Comentar Suscribirse Este juego De verdad Está Muy Bonito Porque Además Se Puede Jugar En Familia Se Puede Se Puede Jugar Pues Bueno Lo Pueden Jugar Con El Novio Con La Novia Con La Mamá Con Los Hijos Porque Pues Es Muy Sencillito Entender Tiene Un Lenguaje Sencillo Los Personales Son Muy Bonitos Muy Bien Creados Ambiente Muy Bonito Musicalización Muy Bonita También Y Aparte Pues La Historia También Está Detenida Y Es Más De Resolver Como Acertijos Como Puzzles Con Lógica A Traverse De Plataformas Entonces Bien Dale Like Comentar Suscribirse Y Nos Vemos A La Próxima Bye Bye